¿Qué tal? Saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar nuestro contenido y sobre todo compartir. En el día de hoy, desde la ciudad de Nueva York, venimos a entrevistar aquí precisamente a este joven llamado en las redes sociales como 99. Es muy conocido, muy popular desde República Dominicana. Ya lo han entrevistado plataformas como Capricornio, donde se fue muy viral a los poques. Tengo entendido que tú tuviste una vivencia ya muy picante también en República Dominicana. Te quitaste de eso. Viniste por la vuelta de México para Estados Unidos y aquí estamos. Sí. Oye, que lo que pasa, pero tú sabes que uno vive una trayectoria y el país cada día como se está poniendo peor, ahí hay vaina. Gracias a Dios que yo los tigres, ya me iban tirando. Tú viste, te enseñé un mensaje. Sí, sí. Estaba virado y me ha tirado tigres. Porque ahí ya yo trataba de a los tigres, tenerlo siempre entretenido. Mira, yo tenía una serie de 14 capítulos, me la apoyó Jessica Pérez, a todo el mundo feo, metía tatuajes, metía rayado. No hay una figura que lo metía ahí. Lo metía, yo tuve el mundazo. Y siempre paraba como en eso, entreteniendo a los tigres. Entonces, lo paraba entreteniendo. Gracias a Dios lo vi todo el mundo en su diligencia, todo. Yo estaba allá en Cher, Chaybana, subí un par de videos y yo dije que vine para acá por la mentira eso. Y el amiguito mío, Humo y Pile Tigre, que trabaja en el cerca, lo que nos viene para acá. Ahora tenemos que aprovechar que la puerta está abierta. Yo estaba en Colombia ahí de paseo. Y de ahí tú sabes, le di para El Salvador y ahí fue como eso de historia. Ok, tu trayectoria comenzó fue por Colombia. Tú estabas allá de vacaciones. Sí. Ok, relátanos la historia desde ahí. ¿Den de ahí? ¿Cómo fue? Sí, sí. Entonces yo estoy en Colombia con otro. Tengo mi cámara de eje botán en Guatemala. Un estributo y todo. Yo creo que pues, bueno, vamos para allá, ¿verdad? Vamos, vamos, dale. Cuando llego, duro tres días en Colombia, me voy para El Salvador. En El Salvador, tú sabes, tenía para por los tatuajes y toda la vaina. Y ahí están devolviendo a la gente, se te pierde tu pasaje y toda la vaina que son... Dos mil dólares más en el pasaje en esa época, una vaina que no valía ni 300. Sí, porque El Salvador, por la cosa de la cuestión de la pandilla, los tatuajes son muy... Ellos son muy cuidadosos con eso. Y yo en verdad, cuando crucé por ahí, yo... Gracias a Dios que me recibieron bien allá y me topé como un agente como que era un alcalde. Mi hijo que haga un video para Nabil, ¿eh, Nabil, qué se llama? Nayib Bukele. Nayib Bukele, esa gente, y un de sol, hizo un videíto, y lo publica en una página de El Salvador. Yo era a las dos de la noche y estaba en la calle, yo comiendo normal, se veía esa paz, esa tranquilidad. No era como la gente lo pensaban, porque tú sabes que era grande, estaba picante eso. Pero la madurez fue esa noche ahí, porque me llevaron de una vez para Honduras. ¿Pasate de una vez? Sí. ¿Estás seguido en Honduras? Honduras, eso ha sido peligroso. Ay, me dicen a mí, la gente, ellos, vamos a ponerle algo en la cabeza a él y vamos a un capuchalo, para que no me tope con los M3 y esa gente, que son como enemigos de los Mara, ¿sabes tú? Y piensan que uno es Mara, pero uno no es Maraná. Por los 9, porque el 9 y 9, tú sabes, Mara 18, te la vas a ir en vos. Entonces, yo me leo en verdad, cuando yo llego allá, que estoy llegando, que estoy caminando, tenemos un rato, esas gente andan volando como rápido y furioso, y pegado todo. En la madrugada me llevan, digo, no voy a esperar un viejo a ustedes. Eran como 11, o sea, así. Cuando llegamos allá, hay un viejo como de 90 años, muchachos. Miren, di a este viejo que nos va a guiar. Y el viejo no habla mucho. Estaba hablando como malo. Y le caímos atrás al viejo. El viejo nos mete por un rito, nos quitamos los tenis. De noche, no sé cómo cabía, di que un viejo, de Dios, verdad, era como 90 años que tenía. Cuando el viejo me está llevando por todos lados, a mí, a nosotros, guiando, rebala una mujer, cae de culo, la levantamos. Ya estamos subiendo por una montaña, estamos cansados, el viejo igualito. Él vio, agarra su palo y se siente. Se cansa un chino, sentamos todo el mundo. Y yo, mire, qué bobo. Nosotros ahí, ya, lo compadre, pero mira, ya, lo digo en Honduras. Mira cómo está metiendo por un monte. Aquí mismo nos agarra el nomato y se roban los cuartos, ¿verdad? Porque estamos en un monte solitario. Y el viejito caminando por ahí. Y yo, mire, esto es una trayectoria fuerte. Yo, mío, yo, líbranos de esto, por favor. Cuando estamos caminando en Honduras, fuerte, 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 que subimos para arriba, y llegamos al final. Nos está esperando todo tipo con dos dinas. Vemos una patrulla de policía, una camioneta parada. Yo, mire, aquí estamos bien. Esta gente está comprado todo el mundo. Nos corta el policía, nos llevan, nos están dando pilas de vueltas. Y entonces nos está ahí cortando. La gente de la policía nos están esperando. Nos montan en dos minivans, apretados toditos. Tú sabes que todo el mundo te ha comprado, pero alguno no. Estamos dando la vuelta a la manzana en Honduras. Porque no podemos ir la noche entera ahí. Tienen que sacarnos de una vez. ¿Me entiendes? Cuando estamos ahí nosotros, hay otro policía que nos están como cayendo atrás. Y era como, no sé, era la pandemia, ¿o qué? ¿No era? Sí, sí. Toque de quedo o algo era. Ni tan así todo el mundo, pero alta, fufu. Y yo, mire, ahí mi madre, aquí hay, bobo. Apagan las luces. Cuando apagan las luces, se parquean nosotros, mire. Miren, pasan los policías, nos bajamos todo el mundo. Cuando están pasando todo el mundo, que están pasando, duramos un rato más, les caen atrás. No, miran, ellos están pendientes, porque hay radio por todo lado. Y que, váyanse ahora. Miren, cuando íbamos así, íbamos, era poco a poco así. Y, escondiéndonos atrás de los váyanse, hasta que llegamos ahí mismito, en Honduras, con Guatemala. ¿Cómo se llama? La frontera de Honduras con Guatemala. Salimos corriendo, nos metieron en una puertecita para arriba, nos llevaron a un hotelcito, que ni el peor hotel de allá, en RDA sí. Una va en un piso, un colchón, pila de gente, y nos tiramos todo, nos llevaron una caja de pizza, de esa litra de pizza, que tú sabes cómo es. Que si se pusieron fría, nadie se la come. Nos llevaron una venadeza y un refresco. Ahí viene un tipo, y un mito. No está dando comida, no está dando una charla. Estaban a durar un día nada más aquí. Esos días se convirtieron en cuatro días o tres. Pero fue bacano ver, la mamá de él estábamos ahí, nosotros, mirando, para no perder nuestro cuarto, porque ahí lo que hay es una guerra del diablo. Y estábamos metidos en un barrio como si fuera el Bajo Mundo allá, o peor. Tuve armas que tú nunca viste, y yo, mierda, y mi madre, esta gente, pero al final, yo me ponía a fumar cigarrillos, unos niños, porque habían allá, mentolados, y paraba, y me buscaban al lado a uno, y daba un cigarrillo ahí. Y mis amigos de mucha gente de ellos. ¿Para hablando con ellos ahí? Con ellos, paraba hablando. Yo ni me quería ahí después, cuando me quedaba en un lugar siempre. Ya llegó la hora de irnos, ahí sí fue fuerte, duramos como 10 horas en un carro apretado así, mío. Ya cuando iba, no llegué a comer algo, me llevaban como un restaurante en Guatemala, porque ese país es psicópatas, y es grandísimo. Cuando estamos en Guatemala comiendo, hay mis mitos normales, bajense dos por dos, los que vayan al baño. No, comiendo no, verdad, iban a orinar era, de dos en dos. Llegamos a un parqueo grande, como un montecito, era pro, el que tenía como un restaurante, se tiró un camión de guardia. Y yo, mierda, y mi madre. ¿El cuidero? Y nos embaramos, porque nos embaramos. Quédense tranquilos, los psicópatas, nos estaban con nosotros, los choferes y la baña, y ellos nos vendieron. Dije yo, ¿puedo aparecerse o no? Y mierda, nos vendieron, ay, mi madre. Ya estamos desesperados, maquinando muchas vainas junto al mundo, maquinando, ¿qué vamos a hacer? Si nos embaramos, pues si nos embaramos, lo que nos vamos a joder. Digo, no den ese paso, nadie, todo el mundo, no den ese paso, porque se va, le van a saber que estamos aquí y todos nos agarran dos. Obra de Dios, boom, como que no fue. Yo fue como ese tirán, no sé qué fue, y se fueron. Cuando se fueron de nuevo, porque tienen que estar comprado, pero es mentira, porque tienen esos sobrados policías. Eso era así que tú andabas, un carro que había como 20 gente, 15, era. Dije que era seguro, porque usted tenía que tener cuidado. Yo dije, por ejemplo, yo llegaba yo mismo, igual que ellos. Ellos no venden una película, no montan un carro, y se que tenía todo el mundo comprado, es mentira. Ellos lo que van a asar. Si cedió, cedió, y si no, no. Porque si tú tienes que comprar, tenemos que ir con la cabeza, así. Y andando por ahí, y uno está más asustado. Tú, oye, nos venden una película, que nos asusta. Bájense. No bajábamos. Bájense. Y yo, mierda, da bien. Cuando nos están llevando, nos llevamos a México. Tapachula. Ese vaina de Tapachula es el mito México, es la frontera allá de Guatemala y México. Y yo, mierda, México. Yo pensé, porque llegué a México, Tapachula que yo voy a llegar a Nueva York, porque ya estoy en México, porque yo no sabía que en México es tan grande, yo creo que es más grande que en Nueva York. Ahí nos están dando cotorra porque era en diciembre. O sea, nos puso difícil porque era 24 de diciembre, 25 y 31, por ahí. No nos querían menear porque esa gente estaba en fiesta y todo. Ahí me llevaron a una casita. O sea, de peor de par de días, estaba negociando yo con quien iba, porque gracias a Dios que yo no di mi cuarto, no di nada a nadie. Yo le iba dando el que me llevara, el mejor postor, por veras que me lleven, no daba alante porque estaban robando muchos cuartos. Estaba hablando con una tiba, me dio un contato. Y entonces ella dice que me va a llevar, me llevó cómodo a mí. Pero le puse tres entes y me gané 500 dólares. Cuando nos llevaron, nos llevan a un viejito, con una señora y nos andan dando ahí unos pollos amarillos, que estaban enfermando ahí, comiéndote esa vaina. Cuando nos vamos después del viejito, por ahí, nos llevan para una isla, 24 de diciembre. En esa isla ahí, tú sabes cómo esa gente, que ya son como de la guerra, eh. Fuan, cuando llego, yo, un par de dominicanos, gracias a Dios, siempre estaban un par de dominicanos conmigo, y se pegaron ecuatorianos y toda la vaina. Tú sabes, no que me conocían esos ecuatorianos, pero los dominicanos siempre me conocían. Nos buscan saco de hierbas y todo el mundo y toda la vaina. Pero esa gente no fuman hierbas, ellos huelen gritar. Oye, ¿cuál es el hobby de ellos? El que huela más, gritar. El que se le más. Ni no es eso, que huela más. El que se le salga la sangre por la nariz y caiga muerto, como quien dice. Venga el médico y lo lleve, porque yo vi eso, cuando pasó ese, un mierda, vi un beso a usted, porque vi un tipo, están hueliendo, están burlados, mi pila de corona, esa gente vive en el corona. Y viviendo pila de corona, así van, como cada ese tipo, a las 7 de la mañana, yo borracho y pico también, todo el mundo lo pico, porque estamos 24 para 25, ya vamos a celebrar diciembre, me regalan, me cogen cariño, lo primero que era matarme ellos, me cogen cariño. Pan, yo no creo que yo hago serio. Ya, Dominica, Dominica. Me tocan la puerta, me dice el mismo coyote, el jefe, dile que tiene que irse mañana, que no estoy bebiendo mucho con esa gente, ¿sabes? Pero no puedo irse así a ellos, porque ellos me están buscando mucho sin yo querer. No voy a decir que, a ponerme remono, porque yo te veo como me coge un cariño fuerte de una vez. Pan, cuando estoy ahí, botando pila de sangre, como que si se murió, el jefe de ellos. A las dos horas, vuelve ese tipo normal, como si no pasa nada, no sé si que lo cortaron, entonces un cerántito, y siguió la rumba. Ese es como el hobby de ellos, que aguante más, que el que lo aguante, se ríen de él. De ahí no montan un bote mío, que yo nunca, tanto bote que me monto en el RDI, no me asusto y me baño. Ahí, yo nunca había llorado como en mi vida, lloré ahí. Porque me metieron en el Golfo de México, el Mar Negro. Los pecados, brincaban para arriba en los pollos, así que si te daba uno, te ponían chapuñales de la badera. Había una gente grande, un tipo grande, como una niña, y brincaba, como se llama Puerto Rico. ¡Plan! Me rompía el culo, y así el corredero. Otro bote por allá, y los marinos en otro lado, una carrera de bote, y uno brincando así, y dios lindo que no fue un día media hora, 24, 23 horas. A ciento y pico. En el mar, no meten una islita chiquito, cuando no escapamos, no meten una isla chiquita, cuando no meten en la isla chiquita, ya descansa ahí, por ahí no hay el bote, no está nadie, si quieren lo dejan ahí votado, y se liquidaron, fueron serio, gracias a Dios, hay gente de ser en México. Estamos votados más de 31 gente ahí, en una isla pequeña, métese para allí y no se mueva, yo sé que es un clavo, porque estoy viendo mucha basura, hay mucha vaina, como gente muestra, ¿quen conmigo? y lo dejan ahí, vuelven y nos buscan a la hora, sí. Tanto, nos llevan ya a otro lado de México, ¿sabes que estamos hablando de México fuerte? Porque si te digo pedazos, son demasiados, nos montan un camión, como los chivos, los cerros, pila de horas me en ese camión, se está muriendo una cubana, los mexicanos, tú sabes, yo tenía como cotorra y carisma, como que le caiga bien a algunos, pero ellos no tienen sentimiento, les regaló una gorra a uno, estoy cantando, y uno está grabando, no, él canta allá, están curando conmigo, y los mexicanos se están riendo, uno gordito, y el gordito, bájenos de aquí, porque eso dio en otra carrera, también fea, en unos camiones, como que si nosotros, no había nadie allá atrás, esos camiones no corrían, yo no sé cómo corrían, nosotros brincando, para que se muera todo el mundo, y la cubana tiene el piso ya muerto, esa gente es un médico, tú sabes, como que saben de médico, y la están dando respiración, y toda la vaina, para que se reviva, los mexicanos me están diciendo, que están muriendo, y ellos no le daban para adelante, no importa a nadie, ellos no le decían, y se quedaban igualitos, que no importa, que esperen que llegue, yo tuve la oportunidad, que los que me dicen, ya se están muriendo, vamos a parar, por lo menos, dándole cotorra, tirándole, y ellos frenaron, y frenaron, doy dando cotorra, me bajan a mí solo, pan, yo mierda, porque estoy frío, porque me están, no que de este mundo, cuando estoy abajo, sentado en una piedra, con dos mexicanos, dándole cotorra, tú sabes todas las vainas, y yo como bajalo a ellos, porque mira, se está muriendo, el mexicano, el mamalo, mentira, a veces son los mamalos, tú tenés como cotorra, como que ceden, el tipo, la madre que sabe le llegar, si, le abrió la puerta, y bajó todo el mundo, ahí me lo agradecieron, el tipo, no, y allá para acá, no viene con dos refrescos, y me lo da a mí, un refresco, me lo da a mí, como que yo vea, pues ya se está riendo conmigo, y le di refresco a todo el mundo, y todas las vainas, ya me gusta el vaina, regalé una gorra, ahí me mi par de vainas, a esos mexicanos, se salvó la tipa, de ahí nos llevan a un río, que tú conoces, los tubos grandes de barco, en eso nos montamos, tres gente, o cuatro, la famosa balsa, si, por eso no hay balsa, eso sabes que son tubos, nos sentaban cuatro así, y la brisa que nos lleve, donde lleguemos, cuando nos llegan ahí, nos montan ahí, porque cada vez que tú llegabas, tiene que durar un día, amanecillo, te hagan unos pan, lo que sea, te meten en casa, y van y todo ahí, cuando me meten ahí, a mí, que dicen que nos vamos, ya no nos han llevado, nos están dando gotorra, me topé con mucha gente, desde el país, que estaban bien, también, pues ahí hicieron la vuelta, cuando nos montan ahí, yo veo par de grupos, en ese día, ese era como el último viaje, casi mente, diferentes coyotes, diferentes grupos, nos pusieron ahí, cuando nos pusieron ahí, que estamos para allá, corriendo nosotros, nos van a montar, veo pilas de patanas, medio camiones de patanas, en este que nos vamos, ahí caben 31 gente, y me tiraron 100, 120 y algo por ahí, como sardina, parado así, ya uno lo que está troteado, es tanta vaina, que cogió por ahí, yo me, yo al fumar cigarrillos, estaba fumando muchos cigarrillos, los nervios, la vaina, le dio para eso a uno, entonces, que estaba ahí, tenía dos encendedoras, cada vez que compraba una, con los cubanos, fumaba mucho, también, algunos dominicanos, estamos fumando, ahí adentro hay un desorden grandísimo, estoy pegado como una sardina, tengo un moreno fuerte, que se fue conmigo, y par de malocoritas dominicanos, yo bueno, estoy reparlado, también, tú sabes, porque los cubanos son fregos, que eran como problemas, siempre, estamos con todo el país, juntos, y yo mira, creo que estamos troteados, si me quité el poloche, tú sabes, sudado pila, porque ahí fue como 14 horas, de camión, feo mío, sin ver para afuera, una lona así, y ese camión, el tipo, cuando se montó muy chiquito, huelía a pila, y esa más huelía feo, y esa camión, me lo veía como que, no sé lo que él veía, así como que le metió los pies a mí, o que si tocaban a matar a todo el mundo, y el tipo, rápido y furioso, y en una hice así yo, porque ya el tipo, como que, estaba no así era, pan, y está ahí un moreno fuerte, como cubano, como que era el mamata tan, porque tengo un par de malocoritas dominicanos, que me conocen ya, que nos topamos en ese camión también, yo colocando, me topé con ellos ahí, en una carrera docendedora, había como una cortina, y yo, no vamos a prender fuego todo, pues no nos veía, ni así tú te veías, eran las 4 o 3 de la mañana, cuando agarraron la encendedora, que la prende así yo, nos vamos a prender fuego todo, ya un otro tío, que quería que prende el camión, ahí se ve un revolú, los cubanos que queríamos pelear, los dominicanos se pararon de una vez, y como que era el morir, ahí fue que se calmó la vaina, cuando yo vi que yo tenía la encendedora, y entonces se calman la vaina, entonces cuando llegamos allá, que duramos 14 horas, nos meten como una casa abandonada, ahí me ponen a repartir los desayunos, ¿se entiende? de ahí, oye, fue tanta vaina, cuando entonces de ahí, me enviaban para un hotel, ahí fue que estaba bien un hotel a todito, que conocía a Elía, que ahí fue que caímos presos aquí mismo, cuando nos entregamos, nos dejaban presos juntos, nos llevaron en una moto, taxi, y yo moto, taxi, yo nunca he visto eso en la vida, lo que pasó ahí, mi gente, ¿qué pasó ahí? la muerte no vale nada, allá y el ser humano, estábamos montando una moto, y ahí me invitó, no nos apartan a todo, ya lo que andaban conmigo, y nadie, ya no estaba con nada, así era un moto, y cinco moto, y tres gente atrás, y el tipo, si como los mexicanos, porque son gorditos siempre, y toda la vaina, nos estaban llevando, y se metieron como en un monte equivocado, mijo, y cuando se meten en el monte equivocado, tú no te vas a imaginar lo que pasó ahí, estábamos vivos, por Dios, y porque, no le dien para nosotros, allá están secuestrando a la gente, y están quitando dólares, agarran a los cinco, ¿lo vaina? ¿A los que te iban manejando? Sí, manejando, y a pianto, era como un cartel, bájense ahí, no, cuando nos bajamos, que agarran a esa gente, los matan a los cinco, a los cinco, sin piedad, delante de ustedes, no, delante de nosotros, porque no diga que vayan, si los podamos matar, después los matan, y se dice, yo mierda, como que si no valía nada la vida, y nosotros, las mujeres se pusieron nerviosas, que ellas llorando, no, madre, viene, yo mierda, loco, nos van a matar también, me puse blanquito, también del mundo, yo sabe un desorden, no, yo diablo, que bobo, Dios mío, esa gente, lo que le dio para decirle, como que ellos, fue que iban a los derechos, y se metieron por el territorio de ellos, sin pagar, pero no sé, porque eso es lo que nos llegan, también tienen un jefe, que son, entonces, nos dijeron que hagamos derecho para arriba del mundo, que no vienen para atrás, y que sigamos derecho para adelante, todo el mundo, y nos dejaron ir, y duramos, ¿y la rodilla le funciona a ustedes? No, hay gente que no creía que se tocaba en la mano, y se han parecido tan vivo, porque no lo creían que nos dejaron vivos, cuando nos fuimos caminando como tres horas, cuatro caminando, agarró uno, que tenía el contacto en ese minuto, y pudo llamar a gente, que lo que pasó, cuando tú leíste la noticia de ellos, y nos dijo, ¡ay, lo mataron como allá! No, eso como que no pasó nada, ok, nos recogieron de nuevo, nos metieron después en otro monte, nos tiraron como pura baile en el tren, todito parado, eso fue, pasa ese suceso, ya en la tarde, a las ocho de la noche, nos metieron en otro baile parado, entre los montes, así, ahí nos juntaron a todos de nuevo, y estamos todo el mundo ahí, ¡pam!, pero estamos nerviosos, no quiero hablar de eso, y todo el mundo, y estamos así, porque hay que esperar que sea de noche, y andan patrullando, oye, el peligro no vendía, porque tienen que todo el mundo apagado, y ya estamos así, y ya nos están matando los moquitos, y yo mierda loco, ya, ya, pero nos vamos de aquí, llegaron todos esos taxis, por eso no sé, digo que tienen miedo, y llegan como 10, 15 taxis en fila, como si estábamos desfilando el presidente, nos están montando todo el mundo, nos montan, nos llevaron en el mito, toda la vaina, ellos, duramos un par de días, corriendo, esos taxis nos dejaron en una vaina, en otro hotel, y nos estaban llevando poco a poco, nos llevaron, hasta que nos llevaron al lugar este, a Monterrey, y ese fue el último lugar, Monterrey, más lindo, yo creo que es más lindo que Nueva York, ahí se íbamos un lío, yo estaba quillado todo el mundo, porque era 28, oye, yo tú puedes saber, si, del 19, yo tenía que llegar de una vez, nos tienen que irteando el 24, caímos un 29 allá, a Monterrey, nos llevaron, vinieron entregando un 3 de enero, nos dejaron ese hotel abandonado, a los primeros dieron pizza, en el segundo día apoyo, después no nos querían andar, y no aparecía nadie, porque esa gente como que estaba en el rumba, era el 31, y día primero, y toda la vaina, y cayó viernes, sábado, domingo y lunes, ya se barrandea así, esa vez cayó así, no nos quieren mover, ya estamos quillados, ya no tenemos esperanza, ni nada, aparecieron ellos después, ya el día 3, no el día del 2, porque estamos esperando el 2, aparecen así en el día 3, y ahí me mito, cuando ya nos están llevando, nos entregan a nosotros, en el río, en el río ese como le llaman, ¿en el río de Pacruzal de Estados Unidos? Sí, pero es un río que hay en piedra negra, 2 de la mañana, todo el mundo estamos tirados, duramos como 3 horas también, para llegar a la última etapa, los americanos son buenos, esas gente son buenas, de verdad, oíte, los americanos son buenos, de verdad, ya nos soltaron ahí, ya ellos cumplen su misión, nos están diciendo los coyotes, no tienen que ir a que ir a nosotros, esos es su río, nosotros tampoco nos van a cruzar, ellos el río también, nos dejaron ahí mismo, en la orilla del río, ya hagan su diligencia, cuando estamos en el río, ahí nosotros míos, estamos cruzando todo el mundo, el agua, a veces daba como por ahí, máximo por ahí, por ese día, estaba frío, frío, y daba como por aquí, y los hombres, y cargan los niños, para cruzarlos, y porque hay cruzados, mucha gente, tú sabes, que vinieron por el de Ariel, el que no tiene dinero, el que viene por el de Ariel, el que no tiene dinero, el que coge más lucha que el diantre, y entonces, cuando están por ahí ellos, cruzando míos, hay una mujer, otro suceso que pasó también, que eso nunca lo voy a olvidar, porque eso fue, nadie quiere que le pase eso, y más una madre, una de las mujeres, anda con sus hijos, y tiene su niña agarrada, la corriente tan fuerte, digital de noche, se me imagina, parece que se le zafó de la mano, y la niña se fue, y más nunca apareció, a mi entender no apareció nunca, porque ya la porción, se hicieron muy rápido, además se veían los gritos, y toda la vaina llorando, y ahí no hay sentimiento, ahí tiene que seguir el mundo derecho, porque también nos vamos ahí todo entonces, cuando cruzamos arriba, estamos subiendo para arriba, y nos están esperando un grupo americano, con un saco de metrallador, armas, tanque de guerra y todo, y los que nos reciben bien, gracias a Dios, y nos montan, entonces ya estamos desesperados, porque tenemos los pies cogelados, yo me pongo uno apretadísimo, por regalarle el dedico a otro, que no tenía, y otro me da un apretado, que ya yo también estaba llevando el diablo, callo, pasa un suceso, que se pierde un celular de una tipa, ahí loco, eran las 3 o 4 de la mañana, duramos hasta las 8 de la mañana, y nos castigaron, en el frío, dije que va a irse a aparecer el celular, porque una dominicana siempre tiene que poner un huevo, yo loco, es que tú estás hablando de un celular, que se va a perder en esta época, que es uno que quiere llegar para Nueva York, lo que no meta, porque van a hacer con nosotros, por la tipa está poniendo huevo en el camino entero, ese fue el último huevo, y me meto, nos agarran, y nos metieron para Calpa, nos busqué en el camión, y nos llevaron, y pensaba que me iban a acercar el otro día, el grupo mío está saliendo, nos están apuntando, nos dieron un bollo, una vaina bacanísima, estamos comiendo bacano, estamos ahí, cuando estamos comiendo, nos meten en una cárcel, ahí me meto, como una cárcel, todo junto, el grupo mío está ahí también, ahí sí me acuerdo, y estamos ahí, nos están arropando con una vaina de aluminio, mío, de aluminio, al otro día, se están yendo todo el mundo, hay uno que le llaman Aladín, hay cinco chinos ahí, rabiosos, en problema, él no está en problema, digo, el chino, él no está acotado, nunca lo ha visto, él no está acotado, él no está acotado, se sabe, y Aladín es frego, Aladín que lo que, tú sabes que esa gente en la pata, salimos con ellos, dale banda a los chinos, que nosotros queremos salir aquí, y Aladín, problema con los chinos, hasta que esos chinos se sacan, y nos sacan a pata todo el mundo, ahí, cuando se paró ese tipo de ahí, y nos sacó a todos un calvo, más malo que el diablo, nos sacó el patito, los más muchachos, pero ese es lo que se tiró, más gente que había ahí, y se desapartaban, y nos movieron a toditos, porque está en la casa, nos miraron a todo el mundo en el espejo, y nos dividieron, y entonces, ya comienzan a sacar a todo el mundo, entonces, ya el otro día, yo pienso que me voy ahí, porque el americano, al americano, yo le di, tú sabes, le estás hablando con él, y yo, mira, ese tipo bacán, un americano ojo verde, pero mentira, el me tiene vendido era, cuando el americano, que me llaman mi nombre, el otro día, yo, fulano de tal, mierda, pues me voy rápido, ¿verdad? y yo, yo me voy, como dicen aquí al otro día, me sienten en la silla, hay una fila, mierda, otro proceso más, azul, rojo y negro, lo de azul, es como que se van para afuera, y lo de rojo, no sé por lo que yo estaba en la del lado de negro, y el día, uno se me lía, yo, la flecha para el de gente, ya, es que estamos ahí, estamos en la de negro, pero no estamos viendo, creo que color ni nada, porque un policía pasa, y no dice que estamos juntos, estamos bien, un mexicano, que nosotros estamos bien, que nosotros estamos para afuera, que lo que están malos, son los que están allá adelante, el grupete que allá adelante, en la silla azul, que esos son los que van deportados, oye, yo, mire, le hago así al policía de altura, es bacana, yo, 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 como para que uno nos hace remolón, porque piensa que nos ha deportado algo, duramos dos horas sentados, no podemos durar tanto, duramos dos horas sentados, todo el mundo lleno, y nosotros, mamá, que estamos ahí, diez fugitivos de la ley, como dicen, cuando vemos que vienen esos tres gordos, moviendo la cadena, así, mierda, que es lo que es esos tres gordos, que la tiran en el piso, plan, mire, y que pasó, cuando se paren, se todo el mundo, me ponen una esposa en los pies, con la cintura, a no, una esposa en los pies, y me ponen una cintura en la mano, y me ponen a nosotros, a los 10, a los 10, por la cintura y los pies, mía, no, que usted va a la iglesia, y que oye, porque la iglesia, que te soltaban, para que te venga para acá, mentira, mía, cuando llegamos allá, dudamos como treor, entes, manejándonos, llevamos para una cárcel, pero que le pusieron a su esposa, los pies, el acto, como que hicieron, no sé si no traer, nadie estaba, todo el mundo en el mano, todo el mundo se quedó mirando, coño, que pasó, lo que hicieron ellos, porque nos pusieron en la cintura, y en la mano, y en los pies, y uno así, todo el mundo mirando, mía, ¿qué hicieron esa gente? y yo, mira, no, ¿qué pasó? me pusieron alguna gente, pero eso estaban bien, porque tampoco usaban el proceso de ellos, cuando nos fuimos todo el mundo, estaban ahí, píl, ¿qué te pasó? estamos tristes, y no sabemos, para que nos vamos, pensamos que nos vamos a meter presos, o no, presos no, pensamos, no sé, pero hubo uno que se llama, barba, ahí sigue, no muchachos, nos estamos bien, eso le pasó a un pana mío, ellos nos van a llevar, ellos nos ponen así, yo, barba, pero estamos una buena, autoblindaje, un camión autoblindaje, como tú sabes en la película de Oswald, autoblindaje, y esa gente tan normal, los estamos andando en el camión, y por qué nosotros, dicen que estamos bien, si no tienen tan asegurado, entonces nos calmamos un poco, cogimos un chín de esperanza, ahí cuando nos llevan así, que nos vemos, que abren la puerta, entramos, que nos meten como en una cárcel del cristal, nos meten ahí, nos llevan un plato de comida, y no me lo comí, mierda, y esta vaina, hay un viejo, te nos dio cotorra, no te van a durar siete días aquí, no te van a durar tres días, como máximo cuatro, esto es una vaina, para depurarlo, para ver lo que tiene, yo, todo el mundo cruza, la mallega, y lo mandan para Nueva York, el viejo dándonos cotorra, mentira, oíste, jugando el viejo, ven, a la par de horas, vengan para que se bañen, que ya vamos para adentro, yo, yo estaba imaginando muchas vainas malas, yo, diablo loco, estamos presos, ¿qué ha pasado con nosotros? no, pues si me toco con mucha gente, ya yo la paso bien, tú sabes, porque yo la paso bien, yo no voy a tener miedo a la cárcel, yo no caí preso la última vez, por dos víctoras allá, gracias a Dios, que no me metían para la víctora, y estaba preso en San Luis, y cuando estoy allá yo, que el viejo nos regala, una palgatica, una chancleta, cuatro panes de media, como tres poloches blancos, dos camisetas azules, tres camisetas azules, dos abrigos, y dos pantalones, tres de los azules, vestido azulito, como en la cárcel de allá, lo azulito, y así, ven acá por una cárcel, viejo, ¿por cómo has durado dos días, y tú no estás dando, como cinco pantaloncillos, y pilas de media, y de todo, a moca eso, nos llevaron para una cárcel, donde vean, 50 gente, estaba preso yo con 50 gente, ahí me tope con salvadoreños, y yo entro de vaina, y duré cuatro meses ahí preso, ¿no te preguntaban ellos, por lo del tatuaje? claro, siempre, a lo primero me tope con un salvadoreño, tiene pila de tatuaje, un corriente salvadoreño, yo como que lo identifico, los salvadoreños, y me están mirando mucho, tú sabes, y un par de dominicanos, había un par de dominicanos, y estamos unidos, y me conocían todos, después estaban controlando ahí, pero me están mirando los salvadoreños, así, y un par de vainas, y uno que viene hablando conmigo, como a los dos meses, pues, me miraron así, un chiquito, que era como el ofreo, que al último ya ese, se les partó su cabeza, uno que se me lia, y van entre peleando, yo estaba durmiendo, cuando iba a pelear, me frenaron todo el mundo, porque no me meten en el lío, porque yo estaba, fichado para que me iban a dejar para afuera, me iban a mandar para acá, gracias a Dios, y no crea que yo peleara también, en mi mito, cuando yo vi el lío, por un viejo que es chismoso, que le portan al viejo, lo vi en una entrevista ahí, que salió hablando, que ya estamos toconcho, por él, sabemos ser el último lío, el salvadoreño, esa gente miraban como raro, tú sabes, y todas esas cosas, para eso no puede pasarte, porque ahí estamos en cristales, todo el mundo preso, y feo, entonces, mis mitos, estamos ahí, pasamos la mil y una, nos convertimos a cristianos, usamos orando por el dios ahí, y, no te voy a decir que nos trataron mal, porque esa gente no daban desayuno, comida y cena, no lavaban la ropa, jugaban o vaquedbol, fútbol, bóker de todo, ahí tuvimos que ingenuar, nos la obligamos a nosotros, porque ahí la gente, estaban quedando locos y fultrados, y ahí como que tú le doy una historia a ellos, y como que si tú le doy una buena, ellos no quieren saber de qué tú vayas a trabajar, si tú se asesino o algo, o tienen a pila de problemas, y te dejan pasar, hubo uno que quedó loco, un morenito ahí, que él fue, le hicieron entrevistas, porque son las gente que te van a deportar, o te dejan, y cuando él se mete para allá, le dicen, le dicen de qué, él no fue ni a la entrevista, dijo deportenme, que yo, oye gente que no quiere que digan eso, que te van a deportar, porque se ponen a llorar, tú sabes, porque te van a deportar, perdiste todo, y él fue, ah no, cuando le llaman para la entrevista, él le dice, los nervios, yo no, yo creo que me deporten, pero tú dijiste que tú tenías miedo, en la carpa, porque la carpa que te dicen, si tú tienes miedo, no tienes miedo, y aquí tú dices, que tú crees que te deporten, tú te iban a matar ya, tú no puedes ir, oye como se, no, vamos a ir para un psicólogo, para él, venden nuevos para otra ciudad, oye, mucha gente queriendo, que le den esa oportunidad, él fue que lo deporten, decidió, gente que no quiere, escucha, no te dice, hay hombres que lloraron como niños, porque ya no iban a deportar, entonces, cuando él, hacen eso, coño mira, yo le dije que me deporten, y no quieren, andole cotorro a nosotros, le dijimos, compadre, piénsalo bien, ahora esto es tu puntina, para que tú digas, que tú, que te dejen, que tú no quieres volver, que tú lo que estaba, que tú estás diriliando, que tú tienes frustrado la cárcel, y mira, dejaron pasar para acá, él dijo que lo deportaran, era, y mucha gente, vendiendo historia, y no le creyeron, y lo portaron para atrás, dura un par de meses el preso, y lo dejaron, le dieron para atrás. Entonces, ¿cuántos meses tú duras, en la cárcel ahí? Como cuatro o cinco meses, duré ahí. ¿Y en qué momento, entonces, te dan la entrada, te permiten pasar? Oye, ¿qué pasa? Cuando ya yo estoy ahí, que estamos ahí, no mencionan mi nombre, nunca preso, yo no sé qué está pasando conmigo, y bueno, yo hablo con uno, un policía, un puertorriqueño, era bueno, le dije que es mi toro, es lo que fue, me dijo, te quiero ir por la tabla, y le escribí, y bueno, ya me hicieron todo mi vaina, me otorgan la libertad, me hacen la entrevista, el otro día, dicen que sí, que yo aplico pasar, asilo, y yo, miren las coño, que yo todo el mundo, había muchos viejos, que los quiero mucho, si vean la entrevista, aquí cubanos, viejos de jerarca, que dicen, yo quiero que tú pases, tú el que tiene que pasar, que yo te lo hago una gente, yo ayudé a todo el mundo ahí, todo el que llegaba a Dominicano, le di la mano, y le daba victoria, para que salieran, y todo el mundo, a todo el mundo le di la mano, yo viejo, yo voy para afuera, porque yo sé que yo voy para afuera, con Dios, yo quiero eso, y salieron todo el mundo, y me dejaron solo, casi 20 minutos, y los viejos, me tiraron por ahí, y saliste a ver, y yo veo el video, que está haciendo, yo dejé a ti que iba a salir, y logré salir, me pusieron una fianza, de 1500 dólares, y a los dos días, no sé quién la pagó, si fue el gobierno, y todo, no tuve que pagar nada, bien para afuera, nada más tuve que pagar el pasaje, para venir para acá, para el Bruno, entonces, yo creo que tú me hablas, ahora en esta etapa, de qué ha sido tu vida aquí, cómo tú te la buscas, y todo eso, no tú sabes, uno aquí, tú sabes que uno es joseador, que uno, trabaja lo que sea, que tenga que trabajar, yo soy chef, no trabajo aquí como chef, todavía ni nada, estoy trabajando en una discoteca, dos días, me tripeo ahí, un Troy vaina, y los rejuegos que le entran a uno, tú sabes, porque en este país, si tú vienes aquí, a vaina de delincuencia, y va en un boat, tú sabes que te botan la llave, mira estando aquí, me pasó un suceso, no llegando bien, aquí en Estados Unidos, que yo nunca había visto, estaba con mi amigo humo, cuando la vea, me dice, me hice mentira lo que estamos hablando, porque él ha hecho píle de vaina allá, y todo, y nunca había visto eso, tampoco, lo que nos pasó, ¿y qué pasó? Estábamos nosotros aquí, bebiendo un franduleo con saco de tigre, aquí tú sabes, tú sabes que es amigo de uno, no son amigo de uno, pues ven a uno, y como uno viene del bajo, uno siempre, y quieren hacer coro con ellos, y uno hace coro con ellos, y tenemos ya un par de semanas coro, haciendo coros, hay una vaina que se llama el cementerio, aquí, que ahí se frena todo los chusquis, y tú lo hagan, y tú lo vas, ni un bobo, grandísimo, estoy con él, yo creo que vamos para allá, curar a nosotros del mundo, y él me dice a mí, no, no, yo no puedo ir para allá, no puedo ir sin nombre de él, pero estoy diciendo, él me dice a mí, no, no puedo ir para allá, porque aquí tengo problemas de verdad, aquí hay problemas de verdad, no, y yo, mira, es verdad, sí, pero coño, nosotros no estamos en problemas, pero no, hay problemas de verdad, no, y yo, coño, vamos para allá, vamos para allá, coño, lo voy a hacer por ti, pero hay problemas de verdad, se tira la policía, nos vamos, vamos para otro, se tira la policía, nos vamos, donde quiera, ya no había donde llegar, el matadero último, el cementerio, todo el mundo, yo freno, nos estamos ahí, nos duramos unos cinco minutos, mío, tú no sabes lo que pasó ahí, ¿qué pasó ahí? Cubano, nos estamos parados, que nos bajamos de dos carros, llegamos para el Pile Tigre, estamos parados en el mito, con un don Julio bebiendo, estamos sirviendo, los vasos, se para un chucky frente de nosotros, de ahí a ahí, no diga cómo, que es que vuelto, cuando se frenó, y nos entró a tiros, se encaquilló, tiró tres tiros, no sé cómo no se nos pegó, jugó a tiros a tiros, mira, pues a nosotros, prendían los carros, y nos fuimos, y el pana mío, como caco caliente, ya está en el demonio, mira, te das a ti, nueve, ya querían ir a tu, sabes, volver de nuevo, ya con la artillería pesada, al mundo del sol, de gracias a todo el mundo, caco caliente, borracho, pensando, mira, cuando cometean un error, y ya no está preso todo el mundo, como que Dios avanzó uno, y nos dejamos que nos guiemos por uno, y no hicimos de que nadie, que para otra semana, o para eso que nos manguemos, ya tú sabes, también de hoy, esos tigres, que es así, que es porque ya, le tiran a tiros, no se pegó a nadie, gracias a Dios, no sé cómo no se pegó, ya yo le digo, yo no voy a andar, yo vine para acá, fue a trabajar, y hacer mi contenido, porque yo no vine para acá a morirme, pero no nos pasa eso, en el bajo mundo, yo te la vaina, mira, y mira como le pasa aquí, están encapullados, porque ellos te matan aquí, aunque estén llorando, y choten en la cárcel, porque no saben, aguantar cárcel después, ellos te matan, a lo que se le tira el caso, que está muerto uno, yo no, yo no lo dije a ti, yo no voy por ahí, yo no creo eso, yo me miré mil veces, porque a humo le han dado para el tiro, y él dijo, yo me miré, porque a humo tú no lo sientes, los tiros de contra el alma, tú no lo sientes, y yo pensé que nos avaliaron, no, yo no voy por ahí más nunca, es verdad, no es lo que tú dices, estábamos ahí hablando, dije, no volvemos para allá más nunca, entonces, pasan un par de semanas, no, la misma semana fue, la otra fue en de semana, me está tirando el tipo, ¿qué acabamos de hacer nueve? Dijo, mierda, yo te aburrí en mi casa, en Nueva York, tú sabes, con la soledad, y yo no, no, tú sientes tranquilo, aquí no, como divariando, para mentir, yo estoy aquí, te voy a pasar a buscar, vamos a buscar, yo me voy a ir, y yo mierda, qué problema, coño, me fui, porque era de una vez, el día de otro tirapó aquí, el 5 de julio, de otro año, era un deschorio, no, también vamos a comer, yo voy a ir, porque voy a ir para su casa, comer, de fuera, un barbecue, y todo, es mentira, tú sabes, volviendo, nos pusimos locos, ya nos comienzan a tirar, todos los tigres, ¿dónde es que estamos? nos están frenando todos los tigres, ya tú sabes, damos vaina, ya se nos mete el chico, vamos a buscar a esa gente, que nos tiran, esa vez, esa vez, tú sabes, andaban ahí con vaina, que tú ni lo vas a creer, que si se nos topaba, no iba a haber un bobo feo, y yo mierda, loco, cuando yo veo la realidad, estamos en el cementerio de nuevo, pasado de loco, todo el mundo, había un pan amigo que estaba por eso, no digo el nombre también, que ese estaba chiqui, ese estaba, ese, él no estaba el día, que llegaron a la acontecimiento, pero ya él se empezó, como los problemas para él, que un chiquito, estaba el demoniado feo, él quería llegar a ir como problema, mató una gente, no sé, porque después de eso, y estaban ahí, mío, fue, alteré, y al de artillería pesada, estaba, de verdad, y mío, feo, que si yo topaba, uno borracho loco, comete una vaina mala, aquí se encuentre todo, uno que se va a joder, entonces, hay un mito como que no, gracias al señor, que no pasó nada, y varían eso también, y no, porque no pasaron, aparecieron ellos, pues se han parecido de otro, yo no sé quiénes son, yo lo que sé que fue, con ellos y salmosé motín, y ellos bajan con la artillera, a pesar de nuevo también, era el que para por si lo veían, en el mito, fue, llegaron jerarca, que también, andaban con nosotros, que conocían esa gente, y como que hablaron también, tú sabes, y ya saben que, dijeron coño, y hay un mito, ya no pasó nada, no fuimos, después de un mito, dejamos, tú sabes, ya están algunos presos, algunos no se ve ellos, porque son cacos calientes, pero eso pasó aquí, a los seis días, a los diez días, no sé cuándo fue, cinco, tres plumazos, no sé cómo fallaron, ahí se había visto feo, ahí viene por qué yo le iba a andar eso, porque yo siempre andaba con saco tigre, aquí de una vez, y ahí yo me di cuenta, ahí van gente a saludarme, a los nueve, si te dan una foto conmigo, a los nueve, porque tú sabes, ahí es un grupo de tigres, y los tigres siempre ven la vaina, de los tigres allá, dije yo, coño, si 99 no mato una gente ahí, o a él le dan, o la gente que ando de yo, matan a uno, ninguno van ahí presos, se te va para ti, se me va para aquí, porque yo soy la figura pública, y me dice, mierda, pero es el coro 99, aunque yo no conozco el que está andando conmigo, anda con otro corito, es el coro de 99, y yo que estoy en un proceso, ahí, se me iba acá esto, y me diente el consejo, y entonces, le di más banda a eso, y logré mangarme aparatos, se tome y vaina, para ponerme a ese contenido aquí también, y vaina. Ya por fin de esa entrevista, háblanos de algún acontecimiento tuyo, que viviste ya en República Dominicana, de esos picantes, o quizá de del ambiente de la música. Tú vea, ya yo siempre ha apoyado todos los tigres, están todos ahí, y yo quisiera que yo vuelva de nuevo, para seguir haciendo contenido, y crear vaina nueva, para tenerlo entretenido, porque tú, siendo figura de RD, di que reconocida, te odito, no de nuevo lo apoyó, de corazón, feo de verdad, ¿me entiendes? Entonces, yo no, yo cuando me puse mi nombre, yo caí preso por duerme de fuego, en una fiesta que teníamos yo el country, y yo borracho, di que para, como vi que yo andaba en di que duro, para que digan que yo andaba maduro, también me fui, por ponerse bobo, yo y mi hermano otro, caímos preso feo, por ahí una vaina, que yo nunca lo he contado, en ninguna cámara, porque yo no doy entrevistas, que hacen más gente, yo no doy novenas, de Capricornio, a los Fokers, Jessica, ven así que yo tal, pasó un suceso, un día con todo ciclo, fue que pasó, que Capricornio me llama a mí, me dice, no, 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 y entonces, cuando está hablando ahí, que vaya, yo estoy viviendo en mi casa, con padre Chucky, y yo, coño, vamos para allá, y cuando yo voy para allá, cuando yo voy para allá, vamos para allá, mi gente en la Venezuela, me tiré para allá, para Venezuela, con todo lo malo, ahorita, llegamos allá, llegamos de Capricornio, Capricornio, los saludo, yo llevo un abrigo, como encapuchado, tú sabes, pero yo veo pile lince, y todo, yo, yo, el humo me dio, para entrar, para decir, que vaya a Brayamaya, y hay uno, que le llaman la pantomima, que está a los míos, que es el segundero mío, entramos para adentro, y cuando entramos a la bodega, es una vaina famosa, hasta el mayor, agraba todo el mundo ahí, veo a Tociclo, es insuperable, no voy a Brayamaya, veo a Tociclo, los míos, pues no los saludo, porque él también no te me ha visto, y salgo para afuera, y cuando salgo para afuera, entonces, estoy normal hablando con Capricornio, y el papá, no voy a Brayamaya, la pantomima se queda como en la puerta, fumando un cigarrillo, y Tociclo sale, y como que le está hablando mal, y yo, y como que le está hablando mal, y que lo que es, porque Tociclo está hablando mal, y cojo para allá, y entonces me cojo la demás, y que lo que Tociclo, y porque usted está hablando mal a él, y yo, y que lo que van a hacer, que estamos entrando, y yo, y yo, sí, creo que nosotros fuimos a ver, si vamos a Brayamaya, porque nos fatigamos a ver, y no lo vimos ahí, entonces, como se me muestra una discutirera, la pantomima se acelera también, los lins están parados ahí, y ya se ponen al lado, un bobo, entonces, está Toquicha, su operave estaba adentro, y salió Toquicha, y están como, es una patana, aquí están fumando, donde se cambian, como un camerino, y yo estoy ahí peleando con Tociclo, discutiendo, fue, dice Michael Pong, el de Roche, Michael Pong, ese mío personal, un saludo para él, coño, Tociclo, son 9-9, son las redes, Capricorn, no, no, porque, él entró así, el componente, pensando como que si iban a hacerle algo malo, no, porque eso no era Capricorn, no, entonces, se aceleró, yo también como que me acelere, yo estoy acelerando, Capricorn se mete, papá, como que no se aparta, él como que intenta, como que se me dice, yo le di por el pecho, a Tociclo, adelante de los, de los lins, y dice, sí papá, porque él me dio, le di también, y le puse, y él me saca dos pistolas, y la entra de nuevo, y yo, sacándome una pistola mía, porque están los lins, y todo el mundo, diablo, tú no le atigres nada, porque él saca una pistola para hacer algo, y tú la sacaste porque están los lins al lado, eh, pero no le pare esta puerta a todo, eh, recuerda que me saca dos pistolas, ya tú sabes, de todo el enemigo, hasta muerda a mí, me voy por ahí mismo, y él no quiere que yo me vaya, porque van a decir, el Capricorn se mete a todo el mundo, y yo me voy por ahí, gracias a los lins, no sé, estaban ahí, pero tú sabes, como son abusadores, no se metieron sin abusar conmigo, o algo y todo, porque también tengo familia fuerte, que si me han hecho un bobo, se le iba a aplicar a los policías ya, y me voy, y si no me cae atrás a mí, para que no me vaya, porque ya, ya, Marco Polo está diciendo, que ese fulano, y no quiere ningún problema, él me cae atrás, para no decir que, tener un enemigo, ya por esa discusión, y yo no, dice, mi hermano, dale banda, dale banda, me dé banda a mí, no hay problema, entonces ciclo, no, pues yo no quiero problemas, me está poseando, no quiero problemas, y oíste, y esto, después de mí, cuando yo me fui, había unos videos, que si yo había querido, él mismo me dijo, a mí coño, tú eres un varón, de verdad, él mismo, entonces ciclo, tengo hasta el huesadero, me dan un video, para que yo la prenda, para que lo suba, donde yo le doy por el pecho, él también, y tenemos a maquillando, y vamos peleando, cuando él saca las armas, y todo, y nunca lo subí, quedamos así, y quedamos mejor amigos, y tampoco nos reunimos, pero él dijo, tú eres un varón, loco, tú no subiste, si tú no busco, tú no quieres eso, yo loco, que yo tengo video, de verdad, allá ha bajado, ya el link y todo el mundo, y ha hecho pile de diablo, yo con pile de gente, y todo, y yo nunca creo, que el sonido, van así, y yo no voy a subir, esa vaina, y me dio el guasader, y quedamos, quedó ese lío ahí, pero coño, se iba el mundo, un lío feo, gracias a lo que me hay, por el pueblo, le digo, y los tigres, le dieron banda a eso, y eso fue, y se quedó ahí, gracias a Dios, se quedó ahí, no es que le dimos banda a eso, una grabó un tema, tú sabes, pero nunca le tiré, él me ha dado un grabó un tema, y nunca le tiré, y nunca le tiré, más claro, que tú sí, lo vamos a hacer, nunca le tiré, y no, y vamos a grabar eso, ahí loco, pero quedan en buena ley, en buena ley, yo tuve un par de vainas, con gente de allá, también con Sekibicini, Sekibicini, o sea, muchacho, tenía como 300 mensajes, Sekibicini, y por qué, no, porque un chamaquito, como que ellos, le robaron, de Nueva York, y bajó para allá, él, yo aporté a la carrera de Sekibic, a esa gente, feo, yo como así, que aportaste, si loco, le mandamos pilas de dólares, lo subimos, y todo lo bajó, y todo lo bajó, es más fácil, mandándole, y lo apoyaron, y entonces, él me trae un guillo, y me lo pongo, le pongo mi guillo, todo está malo, para la vuelta, y yo, le hago un video, nada más, y yo estaba al lado de él, porque yo no hablé en el video, él habló, entonces, cuando subió el video, yo no sé si fue que lo subió, o yo, lo subió a los foques, el video está prendido feo, Sekibicini, busca mi barrio, yo no quiero problema contigo, loco, yo tu chamaquito que te veo joseando siempre, que está en tu diligencia, y bueno, yo no quiero problema con gente, de la calle, es mentira, me mandó un video de él, durmiendo en una bodega, como que el chamaquito, mira, este video, yo no tuve problema con ese tipo, ni nada, él mandó nada, no te llevé de él, es un hablador, que querés buscarse oído con uno, yo, 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 estoy conmigo con él, conmigo con él, también me dice que vicini, y sale, no, si, me relató la historia de ellos dos, en menos de diez minutos, tú sabes, pile, vaina, me decía así, y yo, coño, no, 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 porque no quería problema, pues yo tampoco quería problema, yo subí el video conmigo, al verlo conmigo, y ven que uno se pretende esa cuestión, y me voy a meter en esa vena, pues yo no me meto en lío, de que a los locos sin saber, y más así, y que porque tú vengas de corrida por ahí, y yo me dice, haz el video, y él lo hizo, hablando saco de mierda, le llega, no, que yo salí, compa, te voy a dar problema, no, claro, claro, y le di banda, y mi mito, se paró eso, se quisieron, medio de whatsapp, también, tampoco grabé con él, nunca, y nunca puse el sexismo, durito, si creo, porque no soy de la gente, y si no vamos grabando, y me dicen que me venden sueño, van y todo, y pasó eso, tengo el número de él, por ahí chamaquito, que apoyan al tito de allá, le dan su cuarto, y dicen que le van a ayudar, y al final no ayudan nada, y entonces, ahí es que vienen los goos, al final lo que vean, lo que vean, tú sabes, por eso yo le otorgo a los chamaquitos, de aquí, que inviertan ellos mejor en su carrera, y no cuenten con otro artista que estén pegados, porque el artista que está pegado, lo que ando en su diligencia, claro que sí, bueno ya para finalizar, entonces danos tus redes sociales, me dicen que tú estás haciendo documental, y ese tipo de cosas, de contenido, no, estoy haciendo un par de contenido aquí, fuerte, duro, busquen la casa embrujada, en New Jersey, y par de entrevistas cómodas, en mi canal de YouTube, 99, pero buscan 99, luchando por un sueño, que ahí van a ver la serie completa, de 14 capítulos, y entrevistas nuevas que yo tengo, te ponen 99, luchando por un sueño, y en Instagram, para que me busquen, es 99, 99 oficial, con doble L, ya no te puedes saber, Tito también hace mismo, 99 oficial con doble L, ahí van a ver los contenidos, que yo quiero hacer, hice uno en el barrio chino, que estaban como en la Duarte, Dominicana, aquí en Nueva York, el barrio chino, una psicopatada, había ahí, si yo quiero, te puedes saber, esto es 99, una sola red, claro que sí, claro que sí, bueno la gente que se suscriba al canal, activa la campanita de notificaciones, vamos allá,